Hola, hola, mi gente bella. Bienvenido de nuevo a este canal. Hoy vengo súper contenta y emocionada porque vamos a mostrarle algunas compras que he conseguido en varias tiendas. Como ustedes han podido ver, he hecho varios tours por diferentes tiendas y en este caso las decoraciones que les voy a mostrar son de la tienda La Sirena. Así que ponte cómodo y empecemos con este video. Continuando con las decoraciones, miren qué hermosa. Esto parece una paleta. Ya compré cuatro. Y en la tienda La Sirena. Al principio de temporada, La Sirena colocó decoraciones del año pasado y las tenían en un 50%. Y claro está, yo aproveché y conseguí estas paletas. Porque son como si fueran unas caramelos, unas canquiñitas, que es que le dicen así aquí en la República Dominicana, un dulce. Miren qué bella. Y esta la voy a utilizar en las decoraciones de mi árbol. Esto me costó. Me salieron a 150 pesos cada una. En La Sirena también conseguí estas ramitas de berri. Miren qué hermosa. Me gustan mucho porque son de terciopelo y este material se está utilizando bastante en esfera, en arbolito, en todo tipo de decoraciones. Solo compré cuatro. Creo que voy a ir por más. La quiero distribuir por todo mi hogar. Entonces estas cuatro las voy a utilizar en el árbol. A lo mejor le ponga dos más. Porque tengo bastante de ramitas así, pero no de terciopelo. Vamos a ver la maravilla que vamos a hacer con esto. Y la conseguí en La Sirena en 150 pesos. Por La Sirena también conseguí estos arbolitos de cristal en 100 pesos. Lo más bonito de ellos es que tienen luz. La podemos encender. Miren qué hermoso. Y de ellos compré dos. Compré dos. Compré dos arbolitos. Me gustan mucho porque tienen una luz cálida. Porque hay algunos. Yo compré hace ya un tiempo. Hace como dos años. Unos parecidos a estos, pero son grandes. Y las luces no son cálidas. Lo utilizo sin encender porque las luces son multicolores. Pero me encanta porque tiene ese diseñito así como, es de cristal, plástico. Parece, como parece de cristal. Pero es como, como si fuera hielo. Por eso me gusta mucho. Por La Sirena también conseguí esta casita. Ver el tema, así, esa tonalidad de jengibre. Miren qué bella. Es una pena que no tenga iluminación, pero está hermosa. La Sirena tiene un área que es de 100 pesos. Y ahí tiene muchísimas cosas. No 25, pero, o sea, 100 pesos para redondearlo. En realidad son 95 pesos y algunas 99. Y esta es de allá, de esa área. Miren qué belleza. Tengo por acá, estas Nochebuena. En total son 6. Tengo este diseño. Que me costó 150 pesos. Estas estaban en 150 pesos en La Sirena. Pero también tengo estas otras. Miren qué bella. Tengo este diseño. Tengo este otro diseño. Que estaban en 150 pesos. Y las compré con un 30% de descuento. Aún no me decido cuál de las dos. Compré 3 y 3. Sé que tengo que ir por más antes de que terminen. Y tengo que decidirme rápido para que no se agoten. No sé por cuál. Sí por esta. O por esta. Ayúdenme ahí. Díganme cuál de las dos le gusta más. Y ahora le explico por qué no me he decidido por cuál de las dos. Cuál de las dos utilizar. Porque por allá conseguí estos hermosos cojines. Miren para acá. Este que es de cuadro. Por eso es que le digo que no sé. Porque esta combina muy bien. Y estos cojines los voy a colocar en la sala. Tienen los cuadritos acá. Y también tienen los cuadritos acá. Pero esta otra es hermosa. Y es de tercio pelo. Sé que las dos combinan. Pero no. Todavía no me he decidido bien por cuál de las dos utilizar. De estos cojines. Conseguí 3. Mirenlo acá. Y me costaron 145 pesos. La tela es muy buena. Es muy resistente. Se puede lavar. Son de la marca Ático. Que la sirena tiene esa marca. En cojines y decoraciones para el hogar. Que es buenísima. Tienen muchos artículos que son muy buenos. Entonces esta lo compré allá. También conseguí esto. Esto también lo compré en la sirena. Y me costaron 145 pesos. Solo compré dos de ellos. Como ustedes pueden ver. Por la sirena también. Compré esta cinta roja. Miren. Yo ando en búsqueda de una cinta que tenga raya. Para combinarlo con los temas. El tema que estoy utilizando. Por ahora tengo esta. Que la compré en la sirena. En 350 pesos. Y esta otra que la compré en Minaya. Vamos a ver cómo hacemos una combinación con ella. Pero ando buscando como le digo. Esa otra cinta. Si no de lo contrario voy a tener que comprar una blanca. Vamos a ver. Velas, velas, velas. En la sirena conseguí este tipo de vela. El año pasado compré de ella. Y este año también las compré. Huelen riquísimo. Están en 350 pesos. Y tenían un 30% de descuento. De esta roja compré dos. Pero también compré esta. Que es blanca. Tenían de diferentes colores. Verde, roja, blanca, dorada. Habían de diferentes colores. Pero huelen riquísimo. Estas velas. También conseguí por el área donde está todo a 100 pesos. Esta otra vela. Que tiene como un arbolito. Y una velita pequeñita ahí abajo. Miren qué bonito. Esto fue en el área donde están a 100 pesos. La sirena. Por esa misma área también conseguí. Solo compré tres. Son de madera. Estaban en 100 pesos. Y creo que la voy a utilizar en mi terraza. Por eso la compré así de madera. No sé si dejarla así o pintarla. Pero ya veremos. Pero si la voy a colocar en mi terraza. Bueno mi chicas. Esto es todo lo que compré. Por ahí vienen otros videitos. Recuerden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Y darle like a este video. Para más contenido de decoración. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.